¿Qué pasa si no? Si Ah pero al final va a empezar a jugar lo que queda No, se me quede bien y salí Ah que pillo donde voy, es que ya voy muy adelante Si aquí Está mirando donde coño se coge esa estrellita pero no me deja Se me sale que es como por acá, por acá, yo no, ni chino Si Mira que la voy cargando Ah compré un mapa entonces ahora Osea, me sobraba plata cuando mejoren mis armas Ya la voy a comprar Ahora, ¿Qué armas tiene ya? Ah, mírala y... Ya cambio la escopeta Eh, no Eh, no Ah, no, eso no es el tesoro, por mal Si, es eso Si, no, eso no es Si No, eso no es nada, eso es una mancha Pero no está en ese, en ese cajoncito No, yo la abrí, era... Era una pinche granada Je No, no sé dónde está ese tesoro No, no sé dónde está ese tesoro Vuelvo a interactuar con el cajon, no puede No, no puedo volver a interactuar con él O será que eso acarrea más, o será 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 A ver Ah, sí está ahí, como llegó ahí, o no, o será No sé sé en qué parte va No sé en qué Venga aquí Ah, what? Ah, es el para llegar ahí, tiene que saltar por esa parte de arriba Por el candelabro ese, pero tiene que avanzar Eso me da esa munición mía No me acuerdo 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 No estoy diciendo a todos ninguna información in necesaria. ¿Dónde está Ashley? Ah, así que se cayó en una de nuestras maravillosas trapas. Nos aseguraremos de que la encontremos. No te preocupes de ella. Oh, sí, dejé nuestros insectos miserables para algún ejercicio debajo en el suelo. Gracias, eso debería mantenerse a mi compañera, porque la ansiedad me mató. I look forward to our next encounter, in another life. In another life. I look forward to our next encounter. I look forward to our next encounter. I look forward to our next encounter. gì Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 clothing. Ai, Kika. Pero un putito es mi escapo. Pero es que no voy en esa parte todavía. No. No había masito como petreo por ahí. Sisi. Lo da pena, llegué a esa parte. Creo que eso pasa sí oái. Pero si, donde está el tesoro? Por aquí. Ah, que guia es que está. Sólo tengo que volver. Uy, ya no me puedo volver. Uy, ya se ha dejado un tesoradito. Y aquí otro madre mía. Me dices que ha dejado tesoros pero... Oye, yo siento que había llegado el tesoro que está al nivel de ahí abajo. Es que como yo veo atrás a mí me la mierda, no sé, me lo puedo escribir ahí, eh, mira, mira, Juan, yo le digo, usted ya lo hizo. Ah, pero si no puedo pasar todavía, mankea. Tiene que pasar por las cosas en las que salta, yo creo. Mira, aquí hay otra gotica para saltar. Vale, aquí se puede poner el tesoro. Otra máscara de estas, madre, si no tengo suficientes para la otra, no me voy a tener para esta. ¿Será que me dejé todas esas perlas en el mapa del pueblo? Posiblemente. Porque yo creo que le habría de dar completo a la primera máscara. Otra veces ya no puedo volver. Ay, chico, bebé. Ya no tiene nada más para combinar. No sé, yo sé, bien, no sé qué está diciendo, pero yo intento combinar con un corazón. Ya, ya lo he combinado todo, ya no se lo puedo combinar nada más. Si me ato lo que tengo, tengo un montón de plata. Ah, estaba combinando la... la lámpara esa rara. Si me ato lo que puedo intentar. Los iluminados. voy a morir es vivir, voy a morir es vivir voy primero a echar un vistazo por aca venga guachín va a vender lo que aca venga guachín leendo todas estas cositas es que espinelas, las lagrimas las espinelas yo si que eso no sirve para las lagrimas si creo que después creo que tenemos que comer una vez si no me acuerdo las espinelas si estoy seguro eso es una roma no todo lo troto ya no lo voy a vender no todo lo troto ya no lo voy a vender va que yo la escopeta no le he mejorado nada voy apenas cuando esta venido las espinelas voy a empezar a mejorar la potencia del poder voy a empezar a mejorar la potencia del poder ah la capacidad si se me dore para ahorrar más espacio en el inventario pero la potencia no se vaya a mejorar o nada ca se me ha finalmente se meaan No sé si se 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 pillan. Y ya. Yo tengo huevos en esas pinches cositas. Bueno, me encuentro una para combinar. Cuidado los... ¿Tienen huevos? ¿Quieres ver? Y las hojitas, las... Matitas estas. Ah, la diapa verde. Si. Ya, ya, es que como voy atrás en el video, voy a ver una cosa... Eh, ¿por qué no vende las... Las municiones azul? Si, la carne. Si, es que yo apenas puedo conocer, viene gente al inventar eso, lo voy a ahorrar. Que mierda que no pueda... Eh... Transmitir por el disco... ¿Volveris? 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 Eh... Sí. ¿Lo mandáis por arriba? Sí. Me mandáis por arriba. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Uy, no hay oro, no hay oro, no hay oro, no hay oro Que rollo, que rollo, que rollo Quero saberlo, que rollo El perro tiene algo en la espalda, ¿no? Es que con ese virus voy a inventar cualquier servillo, pero tienen un montón de cosas bien. Que cosa. ¿Cómo falle eso? Uy, dos por uno. Si tú estás a delirios, lo esperabas que se encuentran. Está en el laberinto este de... Yo creo que el virus va a un visado más atrás que le manche. Yo hoy cuando le... le dejaba de pegar el tiro a los perros. Sí, sí, sí. ¿Y por qué el virus va más atrás que yo? No sé. Uy, la manquiaste. Sí. Votó una bala. Votó una bala. ¡Votó una bala. ¡Votó! y si os puedo combinar otro a ver si yo voy todo atras cuando llegue ahi para enterarme cuales son las rojas que usted dice acá ahi se la pongo a la que no tiene nada graciosa aquí a mi nada mas a ver maldito duende le vamos a poner maldito duende hasta ahi tiene que escucharla obligación desmute y anime en el favor si ay que san pues de su puta chuchos o que chuchos que que noche me la españolete ay ese perro que el perro el le voy a hacer todos los perros o que me faltó tres tigres que le voy a hacer todos los perros que le voy a hacer todos los perros pensé que son secretos solo son bombis ah jajajaja jajajaja Célula es estrés y es eliminado. Hoy me sirven de guía. A ver, ¿dónde me toca ir? Que nadie te puede tocar. ¿Cómo no ha abierto ese? Cobra, estoy ahí. Nooo. No sé si es perdió, me toca ir. Eeeeeee... No me acuerdo. No se la pasó, como siempre es el guiso. Ve a alguien que se la pase y dice que se la pasó. No, yo si me la pase hace mucho, pero con Play 2. Nadie acompió a leer el guiso. Sin imaginar, hace cuanto no lo juego. Ve a un youtuber. A ver, yo me lo pase. Nooo. Será solo la del negro. Uy, mira, hay otra cajita. Jajaja, la del negro no lo quiero conocer. Qué estúpida ese cerebro. Qué chiste. Estoy perdido. Ah, mira, por aquí no salía. Será, será por aquí. Ah no, está la entrada. Se tiene que llegar a unas escaleras, ¿no? Y subir ahí a la... Como a la mansión y o sea. ¿Qué es cuando encuentra con nada? Aquí, aquí están las escaleras, por favor. Ah, ya, ya, ya. Hola. Metad derecha. Esto es para abrir una puerta, pero aquí no es. Esto es para abrir una puerta, pero aquí no es... Esto ya apresa la buena música. Los WandaVis somos así. A ver, por favor de cosas. ahhh a los jesuses les gusta que las montañas se muevan pero ahora tengo pues.. ah me toca combinarlos primero ay que mal bebé no se combina con esto me falta la otra mitad ahhh excelente 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 pues ahora tengo que encerrar el tío ahhh 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 y 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 ya está. 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 Es una serie de escrituras. Pega el tiro a la copa de vino. Ah, sí, cierto. ¡Uy! Se torna contra usted. Un poquito. ¡Uy, puta, me decapito! Anytime. Ah, sí, me hice una granja de... Bueno, sí, de... ¿De qué? De... Stone. ¿Como el Stone? No, de Stone. No, de Cobb, no de Stone. ¿Y cómo es eso? lo mismo que la cove con lava y agua sino que se hace el stone pues se hace que la que tiene corriente es la lava y después le cae el agua y se hace stone en cambio esta es al revés se hace stone o se hace call stone? stone stone uy cito que es eso tan... cito no se va a matar ese pencote que tiene meras navajas como vos ven al punto de irle a la espalda a pero esto es todo lento? es que es ciego no es que sea lento y eso que gasto toda la plata? uy que mentira de cadena eso que caja de cabeza? eso le pegó entre esas rejas que mentira mira como gasta balas velo 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 voy a romper esa mierda puta el plomo que... muerto muerto mero flechazo le metió mira como gasta balas velo 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 con el cuchillo con el cuchillo de candado maldita sea maldita sea como que en un cuchillo le dan un puto escopetas verdad mirando buscando algo para para quitar eso cuál es el cuchillo es que el teléfono del cuchillo que el cuchillo es que tienen todas las vidas y mira como lo quito el pásico en el cuchillo Le metí dos escopetas Eso no se abre Que caja parso El curateo me Ahora me curré ¿Me metí por donde no era o que? Ah ya se curó A ver si es por aquí Por que hay en el otro lado No puede hacer el fuego solo a cuchillo No es muy hardcore Habrá gente que se lo haya pasado Si a cuchillo si Si Uy voy a buscar Speed run Eso es un speed run No Res de nivel 4 A cuchillo Ay si Dificultad profesional Solo cuchillo Ahí esta el bomba también Uy que bueno Ya generé Casi me dio baúl Uy Ya generé casi un medio baúl de esto Eficiencia Cogedlo Que por aquí Cogedlo que por aquí Ya se No No Acá me estoy volviendo Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¿Para qué sirven las hierbas? Va a curarme ¿Qué dificultad? Está ahogando Normal Es normal ponerla más difícil Profesional No, normal Esto es una mierda cuando pasa Esto es una mierda cuando pasa Esto no tiene Antes de que lo compre Voy a ponerlo en difícil Si lo matan en normal Eh pues yo no entiendo ¿Son zombies o qué son? No, no Ellos no son zombies Ellos Creo que hasta las 3 Eran zombies Y ya en estas Solo es un virus Hay que lo controla usted y ya ¿Un bicho? Si Si Lo que les sale Lo que les sale Les sale una mierda De la cara de sentirse Es el inicio No se lo controla Uy uno En las películas Si son full zombies No No Es que parecen zombies En la película Pues de Leer Tiene No da ninguna Es que yo creo que No da ver Es que Si le disparo la lamparita No Que salir La sumada Esta No Es Si ¡Ahhh! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¿Qué es por aquí? No es por aquí. No, ahorita me meto por aquí. Vamos a explorarlo. ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Salud. ¡Ah, ya ya! ¡Moriréis vivir! ¡Moriréis vivir! ¡Moriréis vivir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mirala! ¡Sacó a este! ¡Guárdelo! ¡Claro, está loco! ¿Lo puedo dejar aquí? Ehhhh... Yo no sé si estaba mejor por ahí Si pongo mi... Si pongo la sopeta aquí, se me pierde ¿Qué? Si pongo la sopeta ahí al lado, se me perdita Ah, la escritura tiene espacio Eh, yo creo que no se le pierde si pongo la sopeta ahí Porque eso es como, va a dar más bien No se la vería de ahí No, no la... no la quiere coger Está ahí, está ahí, está ahí Está bien loco, va a liderarme un poco el espacio No, no la quiere coger 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 Este tipo se lo paso en 4 horas de juegos Ah es que un muchito tenía una vez el... Ah mira, un poco para más... Uhhh, no tengo nada para el chão Es que el otro tipo se ha venido así, este es el chiquito Que tanta... Ya pensé que ya me dejó por el lado No diré que parezca... Escuchar eso es todo raro No tienen secretos No ¿Qué hacen los huevos de oro? Eh, se pueden vender como por 10 mil creo O comerse el vino de regenera por la vida ¿Qué te vende? ¿Qué te vende? Ah si todo... Si es el jugador el que mata, voy a ser el jugador No me acuerdo Lo voy a poner con el celo, saco de tejidos Voy a poner aquí Es que voy a matar todos los... A Hugo lo descartaría Ya que lo vendo ¿Qué te vende? ¿Qué cosas? El lanzacoetos No, guárdelo Eh, eso le sirve para... Pero es que no, no lo puedo guardar ¿Pero por qué lo quiere descartar? Por eso, porque pensé que se podía guardar ahí Pero no puede Entonces si se guardar dónde? ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo se guarda? No, no, si no lo puede guardar Pues tiene que dejarlo en el inventario Voy a juntar hierbitas No, pero ya tienes espacio y eso Ahora, relajes Empiezo a utilizar granadas Tiene un montón de incendiarios En vez de gastarlas Tengo dos Cinco, seis Tengo siete hierbitas más Creo que voy a combinar otras tres y... Y ya ¿Para qué tantas hierbitas así sueltas? ¿Por qué no junté ya poquitas? Sí, ya junté ahí unas cuantas Pero unas lindas quedan un poco regadas Dejar las juntadas No, estas las voy a dejar para... Lo que hice ahí fue... Perder cosas así No, no, gané espacio Todo regularcito Sí, paz Bueno, empezamos a incendiarios Lucho de las horas ¡Ay! 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 Rosem radio Solas Ohis Ok, perdón Uy, esa culebra te picó, ojito. No, pues sí. Toma muerte. Toma muerte. Toma muerte. Uy, si te pote ganas a culebrita pana. No te hablamos. El culebra está salando bien. La culebra murió. El Jid está en el server del sitio. No, ya no, seguramente. Ah, seguramente. Yo me quedé solo viendo el sitio jugar Y ya Te pone a ver al sitio jugar Nada, sino que no se hacienda nada más Y no hay nada para ver así Interesante Pues cosas más interesantes Que ver al sitio jugar, sí ¿Como qué? Si él no es capaz de decir nada Más verdad, esa es la puntería Me parece que a mí no puede que le sirva a usted Me falle un tiro Jugar el Apex Ah, ¿sabes jugando ese año otra vez? Yo que siento me dijo ayer Sí, ayer Ayer me hice unas partiditas del Apex ¿Qué hace? Es entretenido Jugarán por tu muerte, lo prometo Amanece tan pronto Color Beauty So que no nadie es... Y dicen que van a sacar un... El cojo de The Witcher mejorado Sí A los giliputas quieren más, güey Claro, lo van a regalar Sí, sí, por eso Pero quieren que sea mejor aún ¿Van a regalar? Sí, en los que ya tienen el The Witcher le regalan eso Sí ¿En la Steam? Por importancia, es vecino a lo que sea Sí Lo que se lo tenga Uh, excelente Genes... Pero eso es para gente que tenga meras moti notas Desde... desde antemano avisan Para The Most Powerful Gaming Hardware O sea, mi maquinita lo corre Melody Es de 10, 60 FPS Está bien, no choca Ah, no choca Ah, no choca Venga, ¿qué estás hablando? No choca Si bien, a esta arena le pongo un poquito de... De gráficos encima de lo que debería Y... Y no corre más de 40 FPS Jajaja ¿Usted? Sí Ah, es que la consume mucho, parce Ey, dispárale, pues a... Pero no la vaya a matar Yo la quería a un donnar Yo no puedo ¿Y para qué dispararla? Solo me ando a decir Que se murió Que se murió No, pero eso es el bojo, hombre Si usted fuera la que sé No hay que ir a proteger su mamita Dispárele Pero no te arrolles Corre Ush Mira ahí como va al día No, pero es mal Sí, par Es muy regular No, no entendí Porque mira Ya no hay que ir a matar Si se pasa puede hacerme Me está tremendo Me está tremendo Me está tremendo hasta Me va a bajar No sé si la llevo Cuidado Adiós Ashley Un placer Tranquila, yo te mato ¡Ay no la maté! Usted sí es y la mata La idea es que la tiene que cuidar No matar Es mi venganza para perder todo este tiempo El cortecito es manco Se llama León 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 León, ayuda Ayúdame perro Ayúdame perro Ayúdame Todos hay que protegerla Vamos a llegar el sitio de Wakanda por siempre Ahhh que es el par A mi me dio igual que se más se le ha muerto Ni quien me haya visto las películas ¿Se murió un actor de Avengers? Se murió el de Wakanda Se murió el... De negro Chas Wee-Bowman ¿De qué murió o qué? De cancer De cancer Cancercito ¿Se me toca a todos o...? No Venlo ahí abajo, siento, matalo Se lo va a comer El animal no tenía la cura para de todo Tengo que dispararle porque lo había usado ahí Si, entonces que esa... Entonces hasta ahí hubo Pantera Negra 2 Y yo no sé cuál es una vieja No sé Estoy diciendo No sé No lo confío en usted No lo confío en usted Debería de confiar en mí No Soy mayor que usted Confía en sus mayores La puerta está cerrada No puedo abrirlo Eh, a ver... Que sea mayor que yo No significa nada Uy, esa puerta lo piso La puerta lo partí en dos Ahí está Ashley No la veo con orrea No, hasta aquí ¿Dónde está? Chito, póngalo en español No, el respeto Uy Pero si le pegue la cabeza al man Eso no tenía que matar a Ashley Qué falso Lo mató Pero mira, mira Le di en toda la cabeza al man Eso no le pegaba a Ashley De ninguna forma A ver, yo veo Yo todavía no llegaba a esa parte Yo veo que usted está apuntando Pal de hecho prácticamente Y todo pelotudo Le volé la cabeza a ese tipo A ver, a ver Toda una vida Para dispararle, par ¿Por qué no quería Para dispararle a Ashley? Ah, le pegó a esa en la cabeza No, le pegué al man En la cabeza Esa yo no le pegué Le pegó en la cabeza Sí, padre Claramente se vio Que le pegó en la cabeza Sí Es que cuando uno tiene la... Cuando uno tiene la... La armadura de esa No, yo puedo La armadura Estoy... Ah, qué bueno Ah, qué bueno ¿Dónde están? Ah, qué bueno Pues ya se bañaron No Mmm, sí 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 Ah, qué bueno ¿Por qué? Y eso es... Y eso no es honesto Yo le creo a la muchacha Pero a Yisus no De parte Aparte está solo Y que tiene que estar solo Y cuando no puedo bañar, ¿no? Que no hay nadie Que le diga ahí Y ese cochino Que no le es a culo Y Yisus dijo que sí Porque estaba ella Le dio pena Vale, llevo tres días sin bañar Es que lleva tres días Lo peor es que le creo, padre Sí, yo también Ay, qué bueno Rafa, un poco con esos pinches análogos Los huevos Un poco con esos pinches análogos No, no, no Un poco No, no No, no Así que no No, no 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 sé, soy casi la mata. ¿Por qué o qué? Pasa, es lo más inútil que pueda haber en este reloj. No sé. No hay problemas. Ahí, ahí también es de correr, hombre. Mira que imante está detrás de nada, hombre. Pégale ahí, pa. Pégale en los pies, pégale en los pies. No hay nada, no es pies a ella. Lailan puta. Pégale ahí, ahí. Sí, ve. Es que ahí, ahí, yo en esa parte ya lo ponía hace como tres siglos. No sé, es que eso estaba asqueroso. Se volvió a organizar eso para transmitir en el disco. Y poder ver ahí. Directo. Es que eso va muy lento, así. Eso tiene como 20 segundos de delay. No es que es más. Pero es que te pegan en la cabeza. Sí, sí, pero sí te pegan en la cabeza, no es fácil. No, hombre, no es como matar en ningún tiro en cualquier parte, creo. Ay. Es que eso va a andar en normal. Pero si no, pero es más difícil y usted vio. Lo sé. Llegó el papa. Bueno, me he dado cuenta que era una iglesia. Uy, se la jodieron. Ah, es un castillo. Ah, es un castillo. Ay, como se tiene punta inglés. Sí, la verdad es que sí. Yo también pensé yo. Es un castillo. Ah, no te doles. Ay, Asli, cogeme esa platica. Asli, coge la llave. Sí, cogeme esa platica. Mira esa lentito para apuntar, madre mía. ¿Por qué es que si le disparo? Sí, le disparo. Este talón quedaba otro. Sí, la tiene allí y se la mata a ella. La cintura. ¡Pam! ¡Pam! ¡Cuidado! Una llave. ¿Usted no le puede tirar? No. No se ve tan alto. No. Y entonces tu madre para llegar a ella. No, no. Ella tiene que entrar por esa puerta de aquí. Se encuentran por otro lado, ¿eh? ¡Uh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué preso! ¿Dejó de esta nena? Eh, en una parte a este le toca manejar. Sí, ya está. Ah, ya está. Es que no sé. Yo, cuando le está disparando al equipo, es que casi se la lleva. Si toca el nena pa, ya hay pa disparar. Nego, pues que es todo lento para apuntar. Porque es que ahorita la apunté todo rápido y la maté. Entonces me voy a esperar que... No tiene nada. Uy, sí, ve, le toca manejarla. No se ha tenido su propio inventario. Ay, sí, no tiene nada, una florecita. Sí, una florecita. Tiene un saquito que es más pequeño que ella, mira. Mira como se para aquí en el Paus. Pero ese saquito es más pequeño. Braguitas. Yo me acuerdo braguitas. Esa cosa no tenía. Un saco top. Ay, pero por qué no puedo creer, no me... Esa máquina de escribir, a ver qué hago. Ahí es para guardar. Uy, el pancho sabe mucho. No, es porque lo veo ahorita. Esta venera no pega puño, ni nada, ni cachetada. Eh, no, se solo corre. Debería de poderse desnudar así. Miren, miren, miren. Venga, venerias. A mí me gusta esa animación de como guarda, como... Sí, el sonidito es todo, pero... Uy, es que llora sin tapar. Si da pena pa' ahí. No. Uy, pero esa nena, ¿por qué lo activa así sin mirar y ni a...? Es que está, nena. ¿No lo dices? No, pues yo no. No creo que es. Cuando está caminando enfrente de un tipo. ¿Pero por qué no tiras eso sin mirarme? Es una estúpida. Me apuntarás menos. No, pues ese sitio contando las cosas que está haciendo y uno no es sin velas. Ya, ya, ahora sí. Es que ella, ella... Ella tira eso sin uno apuntar ni nada. Ah, ella tiene que cajar a un tío del botón. ¿Cuál? Le dejó un tío, lo tiro igual. Sí, esto te va a matar. Antes ya está vivo. Yo creo que esto le va a matar. Pero la inquieta te lo ha matado este mano. Si no le han pegado nada, entonces yo no le han pegado ni nada. Le pegué uno. Bueno, me voy por aquí. No, me voy a matar. Ve, y si le pegó uno. Uy, si así le fue. Y no se murió. Pero es que solo tiras solo. Yo no apunto. Manténgalos presionados. Al lado mantén presionados. Y lo tiras solo. Y ya no tiene más pena. Es que necesitaba tres lámparas. ¿Usted solo le pegó o no? Cuéntese por ahí. Casi. Allá vamos. Quiero señalarlo. Tenemos señalable, loca. Irrespetuoso. Señalando a una dama. Uy, un nerd. Ahora la puerta. Ahora la puerta. Eso. Ay papi, ya soy un pinche pro con eso. Mira como mueve esa palanca. Así es todo irreal. Ve, 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 ve. ¿Qué? Jajaja. Esa animación. ¿Qué pasó, perrito? Lejaron medio atrapado. Pero mientras... Me tengo que activar eso. Para poder pasarse o qué. Ah, no, no, no. Voy a poner por aquí. No sé ni de qué está hablando usted. Sí, usted va muy atrás. Pero, eh, no. El sitio habla como si pudiera mover. Ey, eso solamente puede agacharse. No puede saltar por encima. Ey, ya no. Qué inutilidad. Es más fácil saltar por encima. Qué mampo. Es como el sitio. Como el sitio. Es para el cual. Bueno, y usted va a abrir para que... Para que lo... No, él estaba... Él estaba... Provocando. No, él estaba... No, él estaba... No, él estaba... No, él estaba... Por aquí hay alguien de dar secreto. Ay, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, cosa así. Ay, cosa así. Ay, qué mampo. Qué mampo. No, es que qué falla que no puede... Ver en directo, ese amigo, pende mucho. Demasiado. Qué mampo. Qué mampo, sí. Cuál directo. No, pues, no, el que velo en directo, pues así. Vaya la par. Vaya el mayordomo. Sabiendo que un Ramón Salazar no tiene familia, Lord Sadler, debe haberse aprovechado de su profunda fe en de su biblioteca. Sí, yo llamo Ramón. ¿Quién? Sí, de Ramón. Que en el otro se nos... Si nos al azar no estaría dispensando Si listo Organice ese delay Eso no se puede organizar viejo Si se puede No, eso no se puede Siempre hay delay Pero por lo menos no tanto Si, no, ese es el delay que hay No, pero los otros Si me dicen que ya vengo Y de mi modo se van Ay, bro Entonces salgámonos del Discord Para que escuchemos el relicito del Youtube Y que estemos bien Y respondele, si como le responde Si nos pregunta No, le copiamos ahí en el chat De destacado No, porque si ustedes sean del Discord Yo mamá, mamá Oye, si es el del Discord ¿De dónde sacaron la linterna? El video se ven igual de... Destrazado Que no se, se han dado listos de Joderla Si, ustedes 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 tres y mi voz Y mi voz Yo me voy a... Yo me voy a desuscribir De cancelar suscripción No eres digno Yo no te he desuscribido Le voy a dar un dislike Se lo merezco Uy, tienes ya dos Joderla 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 ¿Quién le dio el dislike Alcito? Que pesa Del mismo bot Joderla Joderla No le gusta el contenido Qué triste No lo tiene trabajando Joderla Joderla Si, pero aquí no entra nadie Joderla Joderla Morir es vivir No hay nada ahí detrás de ese puerto. ¿Por qué suena así? ¿Y entonces el otro marica que se quedó haciendo todo este río? Leon, nada, ponlo frente a una puerta. Leon Scott, ¿qué? Marica tan inundi. Manco. Yo me acuerdo que esa foto que tiene el Jesus en el YouTube, es como de hace 10 años, en el WhatsApp como toda una vida, eso nunca la quitaba. Si esa foto fue la que se hizo con ese programa, está raro que fue un dibujo. Y... y si... Y esa foto la tengo desde eso. Él la dejó. Él la dejó. Le agotó una vida. Lo sé, padre. Y si, antes tampoco la quitaba el WhatsApp. Pero después la cangué. Por un paisaje. Por un paisaje de mierda. Esa foto ella está todo Bonnie. Bonnie. Esa foto mal tomada ahí de Bonnie. Ah, es lo que hay. No tengo cámara. Le coge esas páazas. Le coge esas páazas. Esa palma de plátano ahí. No. Oh, eso es un árbol de manos, es que nos amo, es súper triste. ¿Es que Kata se ve con esta? Ah, se supone que tiene cuatro años ahí, pero todavía no da nada. Ya no creo que dé nada. ¿Y eso ya vio mi estado? ¿Qué Kata? No, yo pa' acá va a mirar si yo estaba. Ah, véalo. ¿Cuál es de septiembre sin FA? Che. ¿Qué mierda del comentario? ¿Cuál es de septiembre sin FA? ¿Cuál es de su FA? No, mierda. Eh, y la foto de su familia. Culpa sin Crespa. Sí, parte, qué lástima, güey, me sacó el pelo a la madre. ¿Tú tienes Crespa? Sí, pero se lo dañó con plancha. Ah, yo ya le dije que no salió ni tan Crespo, porque... No más. Cambio yo todo bonito, todo liso. Es otra, la última foto que puso es también Annie. Sí, solo que peinada. Pero empezamos a estar vieja. Oye, es que veía de ahora. La última, de ahora. Oye, parecía más peluda en la foto que estaba antes. Pero porque no estaba peinada, güey. Estaba con sus Crespo. Y yo, vea, hice de todo a Calvín. Qué car... Y yo con mi super barba. La barba. Jesús, hombre. Y yo con mi super barba. Es una de que tenías un hiala para la madre. Es una de las trampa. La que hay que hacer con la madre. Y yo con mi super barba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo con mi super barba. No, 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 no. jodido si todavía voltea el de abajo a la derecha baja el del medio voltea el otro a la izquierda sube a la que va atrasado no por favor no sé cómo ya lo hubiera armado tres veces si todo eso se nunca hubo con esa cosita parce de los numeritos como que no a ver los espero pegar así quieto ya no me ha sido capaz ya pero si están hablando tanta mierda a ver pues que es lo que habla bueno pero espera espera pero sigue moviendo se lo mueve a la loca ya 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 está quieto no como que ya 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 está quieto pues ya se viene ayudando en directo que está quieto pero se sigue moviendo si se sigue moviendo si se va muy atrás deberían de recargar la página ya 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 está quieto se quedó quieto en la izquierda supongo no si si ah bueno si si bueno que no la escucho es tu voz a la que está allá abajo ya ah puede cual eh no es que nos lo hemos momento después a la verdad no por eso tiene la imagen mentada la verdad que hago ahora sí que ahora va a esperar a la derecha a la derecha Uy, ya se ha movido Chito, baje ese de ahí Y baje el de arriba No, pero como ustedes no decían nada Empezando detrás a la loca Ah, si ahí ya arrancó Es que porquería se dice Para darse, no Si para darse, eso es asqueroso A ver si tú, a ver si A ver si tú mientras dijo eso No, eso Tienes que bajar esas dos ¿Cuál es tu? Estos de arriba No, no No, no No, no Pero usted tiene una pieza coartada de ese cosa Si, pero se pone al final cuando no salga Casi Me va faltando uno ¿Cómo es que le dicen en la guacate? Falta Falta Que caes que falta Ey, me está desespero ver al cito atrás de resolverlo sin solucionar eso, pana Compártelo Compártelo en un disco en un momentico y... Es que se crecea Madre mía Madre mía Madre mía, voy a quedar igual No, no No, no No, no No, no No, no No Hija de puta No 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 Casi No 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 No, 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 no. No. Ah, la parte de la derecha ya la tiene armada. Es que no sé cómo meter esta de aquí a la izquierda. I don't know. I can't serve. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. Hay su voz. Oh, es cuando chitaría el corriente y volver cuando lo tengas reúne Maldita puta mierda Bueno es que ya no tiene que tocar nada de la parte de arriba del todo Ya la toque ya no hay nada Lo le toca pero sería el punto de tocarla porque eso no tiene futuro Si si no tiene futuro Ahora se me ha dañado todo ¿Por qué me queda asi? La puta madre Que masculinidad A ver me voy a mover toda la parte de arriba No amarla No pero porque No es que se mueve las cuatro pinches asi todo random y no llega nada Venga Ah que la puse No se como hacer para meter esa pieza ya No se como hacer para que meter esa pieza ya Madre mía, no me falta nada de enme Chachos Chito, no has podido con eso Madre mía Hay dos horas de stream, una hora ya se rompe A veces Es que mira como las organizaste No, ya no se que hace Bájela del medio, espere, voltee a la derecha No, espere, es que ya no es un acto desordenado No, parece que voy a miramar Armale eso, pájame Eso le pasa por tocar la parte de arriba Que no tenía que tocar Pues si la de abajo no se podía arreglar Si se podía Si se podía Es lo que te me mentí, comenzó Esa parte de arriba ya está en una esquina Madre mía Esa parte de abajo Esa parte de abajo Bien, esta Venía aquí, está Eso es algo que ya hice Y ya lo desarmo otra vez, es cierto Si Pero si vale Biencito, parche Eso, baje ese, súbalo No, no, ese no La verdad que eso no es al tiempo real O sea que Yo no se como poner esa Ultra pieza en el otro live Parche, como que No, si ya está armado Si, todavía el de abajo Súbalo, eso Del abajo Súbalo No, ojalá Suba ese Suba ese Suba el del medio Porque es como Al inicio, ¿no? Si, esta como ahorita Parche El centro a la izquierda Ay, miren, vive en internet Ya, no puedo ver Ah, cual vive en internet Sito, el del medio a la izquierda Ya, ya, ya El de abajo El de la mitad de abajo Hacia arriba Si, ya Voltea a la derecha El de abajo Desde la esquina A la, a la izquierda Ya Baja el de arriba El del medio, el de la derecha Lo baja Hmm Pasa del de la mitad para allá Ya, ya Ya, ya Sube el de la pata que está en la esquina Al suelo Y lo voltea a la izquierda Y déjelo ahí un momentico Yo veo como va Que ya me olvido como iba Como va ¿Aaí ya está quieto? Listo, entonces volteé hacia la derecha Baja, eso, espere Ahora subo al del medio Y volteé al de la derecha Hacia la izquierda Ya Espere un momentico que Tengo que ver la imagen Para imagen Que hile tan largo Listo Va a ser lo siguiente Va a ser lo siguiente No, 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 espere Se rindió Parce, pero uno aquí dándole todo Para ayudar, dice, ese era loca Baje ese de arriba Y lo baja Y voltea al otro Baja Y voltea al del centro Sube el de arriba El que sube El de abajo El del medio hacia arriba Se terminó de acoger el celular No, estoy esperando que eso se quede Si, par Si, par Es que tengo que esperar a ver cómo va Ahora Voy al del medio Eso ahí Voy a eso para el medio que no es que eso ha sido muy malo cosito comportan discos un momentico y se crashe hermano se cierra el juego y la verdad ya me llame el whatsapp y soluciona así todo es que hay que de nuevo no raya no si ya la tenia ya el arme practicamente practicamente no hizo nada parce si te hiciste mucho mal agradecido parce no mami le organice todas esas fichas si claro oye eso que casi eso que casi la calla parce cuando estaba haciendo movidas parce es un mucho mal agradecido le organice las fichas por el camino que era weon lo guie si ya las niñas tenia si la de rat es que lo a ay cuantos horas que yo no te bussle maria llevan dos horas de stream una horas en ese pool ahora hay 15 minutos no mami 15 minutos oigan de la zona madre mese ha comencé a persiguir hmmhhh on no a de la zona oigan oigan donde piense la zona que susto pa por lo que del de la zona de la zona del de la zona Las estatuas se mueven 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 Bienvenidos Tenemos algunas cosas raras en sale ¿Qué estás comprando? ¿Es todo? Gracias ¿Qué estás vendiendo? 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 Come back any time. What are you buying? Wow, that's your boy.